Desde la UDI le estamos pidiendo un esfuerzo adicional al gobierno, para la clase media. Las medidas que hemos tomado son relevantes, pero la clase media también necesita otro tipo de alivio. Sabemos de su fragilidad y la diversidad, pero es importante poder darle garantías. Que nadie pierda su casa, que nadie tenga que retirarse de la universidad, de la educación superior o del instituto, y que reciban luego una transferencia directa tipo IFE clase media. Desde la UDI emplazamos al ministro Briones a que alguna vez escuche a su parlamentario, a su coalición, se adelante y evite así algunos oportunistas presenten proyectos inconstitucionales. .cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.